En los últimos años la ganadería orgánica ha ganado terreno en todo el mundo debido a que hay un interés por parte de la gente en contar con procesos de producción que no solo sean saludables sino también sustentables. Lo que se ha logrado con la ganadería orgánica es no solo mejorar la calidad de vida del animal sino también brindar un producto en el mercado que es orgánico y que está siendo demandado en muchos países del extranjero. Para hablar sobre esto estamos con el profesor Claudio Sarmiento, él es ingeniero agrónomo de nuestra universidad y estamos por supuesto reinstalando otra vez el espacio de agroecología. ¿Qué tal profesor? Buen día, gracias. Gracias. Bueno, ¿qué hay de cierto respecto de todo lo que decíamos de la ganadería orgánica? Todo. Primero que hay muchísima ganadería orgánica en Argentina. Argentina, ya lo he dicho, pero es el segundo país del mundo en superficie bajo producción orgánica y la mayoría de ellos es ganadero. Hay más de tres millones de hectáreas en ganadería orgánica en Argentina. Por ahí para el que no conoce se dé cuenta, hay tanta ganadería orgánica como hay maíz en hectáreas en Argentina. Es mucho, muchísimo. ¿Cuál es la diferencia entre una ganadería orgánica y una que no lo es? Bueno, la ganadería orgánica habría que entender un poco también cómo se está produciendo la carne animal, ¿sí? Para explicar cuál es la diferencia. La ganadería orgánica básicamente intenta que los animales vivan de acuerdo a los hábitos de vida normales de un animal. ¿En condiciones naturales, digamos? Lo más parecido, porque siempre una cría ganadera es una simulación. ¿Un feedlot no sería una ganadora? No, no está permitido el hacinamiento, por ejemplo. Y el feedlot debe ser, dentro de los sistemas confinados, el que menos hacinamiento lleva. Por ejemplo, la cría de cerdos, hay sistemas donde el cerdo no camina nunca en su vida, nunca camina, nunca hace un paso. O la cría de gallinas, donde las gallinas ponedoras viven en jaulas de 40 por 40, de a 4, con un nivel de estrés increíble y que su vida útil es de menos de un año. Cuando una gallina en el sistema orgánico puede vivir tranquilamente 4. Entonces, básicamente esa sería la diferencia, ¿no? Se intenta tratar al animal de acuerdo a sus hábitos de vida. ¿Qué significa esto? Que si un animal naturalmente come pasto, ha evolucionado para comer pasto, bueno, que coma pasto. Si un animal camina, que camine. A uno le da cosa estar hablando estas cosas, porque debería ser lo normal. Pero bueno, la ganadería se ha ido llevando hacia sistemas casi industriales con la idea de producir más alimentos, más kilos de carne en menos cantidad de tiempo. Y ha funcionado, realmente producen muchos kilos de carne en menos tiempo, dentro de lo que los ciclos biológicos permiten, ¿no es cierto? La gestación de una cera dura 114 días y por más tecnología que uno le meta, va a durar 114 días. Con respecto a esto que vos decís, uno supone que cuando hablamos de ganadería orgánica y de bienestar del animal, estamos hablando indefectiblemente de bienestar humano. Porque el ser humano consume ese animal, digamos, en caso de que consuma carne, consume ese animal. Hay muchos estudios sobre esto, desde el plano más energético hasta la cantidad de antibióticos que tiene un animal que vive en semejantes niveles de estrés y que es mucho más procliva a enfermarse. Entonces esos antibióticos quedan hasta ciertos límites permitidos en las carnes y uno los va consumiendo. Y eso hace que después tenga el ser humano menos reacción cuando toma un antibiótico ante una infección, por la alta carga que ya tiene. Hay muchos estudios de esto, ¿no? Ya sea en el consumo de la carne o de los derivados, en el caso de los lácteos, los huevos. Sí, en el caso de los lácteos, sí. Bueno, los tambos dentro de todo es lo que menos complicado está. Es bastante fácil hacer un tambo orgánico porque todavía hay mucha base pastoril, por ejemplo. Asimismo, en la ganadería orgánica el alimento que come el animal tiene que ser producido dentro del campo. Se admite solamente una pequeña parte que pueda comprarse de otros campos. Necesariamente tienen que ser otros campos orgánicos. Y solamente en caso de catástrofe o de inundaciones como ahora, bueno, sí, se da el alimento que uno consigue, porque a veces no es fácil transitar por los caminos, se informa a la certificadora y se sale por el sistema de certificación por un tiempo, porque tampoco uno puede engañar de vender un alimento, un ganado que sea orgánico, que ha consumido un grano que esté producido con agroquímicos o con semillas transgénicas. Ambas cosas no son permitidas dentro de la ganadería orgánica. Claudio, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tiene el productor a la hora de decidir tener ganadería orgánica? Generalmente el campo ganadero orgánico es raro que sea solamente ganadero. La ganadería suele estar integrada con la agricultura. Y no hay tanta diferencia en la producción ganadera en sí, sino que el servicio que le brinda la agricultura es increíble. Por ejemplo, los herbívoros desmalezan, con el estiércol abonan y uno puede estar por ahí supliendo los fertilizantes sintéticos. Por ahí la gente que no es más del campo no sabe, pero una vaca, el estiércol de una vaca son 4.000 kilos por año, es muchísimo. Y es un abono excelente. Ni hablar de caballos, o bueno, las mismas ovejas, los otros animales menores que se pueden usar en ciertos momentos, ajustando lo que le llamamos presión de pastoreo, o sea, altas cargas por determinado momento, para, por ejemplo, evitar que las malezas se emillen. Entonces ir bajando las poblaciones de maleza. Con tecnologías que son de manejo, solamente a veces achicando las parcelas, o ajustando las cargas animales. Lo que sí la ganadería, la orgánica o la convencional, requiere trabajo. Y ese es un problema que, bueno, se ha visto que en la mayoría de los campos la ganadería se ha perdido. Es un problema que va a traer sus consecuencias a mediano plazo. Ya lo está trayendo con el tema de lo alto que están las napas, también hay muchos estudios de eso, de lo poco que transpiran los cultivos agrícolas y lo mucho que ayudaría a que haya pasturas, por ejemplo, que son el alimento del ganado. Claro. ¿Y cuál sería la diferencia respecto de esto que vos estás mencionando? Tener animales en el campo que uno cultiva. Y, bueno, rotándolos puede uno usar menos fertilizantes, por ejemplo, puede usar menos herbicidas, puede recuperar la condición física del suelo. Más rápidamente, debido al bosteo y la orina. Sí, sí. Y puede disminuir la cantidad de plagas al tener más vegetación espontánea. Vegetación espontánea es las plantas que uno no siembra y donde los insectos benéficos cumplen su ciclo biológico, que los necesitamos para que combatan a los insectos que son plagas, son parásitos o predatores, por ejemplo. Y eso sí o sí necesitan de cierta población de pastos o de maleza o de árboles para cumplir su ciclo biológico. En un sistema agrícola puro no se encuentra eso. Es prácticamente un maíz, por ejemplo. Es prácticamente maíz y solo maíz. Entonces, la plaga, la que se alimenta de maíz, tiene alimento en abundancia y los otros no están. Claudio, por último y brevemente, ¿cómo está posicionada respecto de esta producción argentina en el contexto mundial? Muy bien, Argentina a nivel mundial es muy reconocida por sus carnes, la orgánica y la no orgánica. Pero el orgánico, de hecho, es raro encontrar carne orgánica en nuestras góndolas. No hay, se exporta todo. De esas 3 millones de hectáreas que yo te decía, no se ve nada acá. Porque se paga muy bien. Se paga mejor, se paga mejor. Es un producto muy buscado. Que es un desafío poder vender un poco más en los mercados locales. Porque si al final uno hace todo un esfuerzo por hacer un producto más ecológico, pero le estamos metiendo 12.000 kilómetros de petróleo para poder venderla, genera mucho signo de pregunta. Por ahí lo ecológico que hacemos por un lado. Y después que esa carne tan buena, de buena calidad, también tenemos derecho de comer un poco. Así que, bueno, es una pregunta por ahí que excede lo que es tranquila dentro de los campos y un poco más de cuestiones políticas, de tranquila afuera. Un tema que demanda profundizar. Sí. Bueno, Claudio, como siempre, un gusto contar con tu presencia y con el equipo de trabajo que te acompaña. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y será hasta la próxima semana entonces. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.